Hola, acá estamos con un amigo preparándonos para el Mundial del Sanguchito, 8 y 9 de Octubre. Che, ¿por qué no cantás en el Mundial? ¿Puedo venir? Por supuesto. Bueno, entonces nos vemos ahí el sábado en el gimnasio municipal de Olavo. El Mundial del Sanguchito, 8 y 9 de Octubre. ¿Puedo ir? No, ya aquí estamos.